para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Bueno, mi amor, bienvenida. Pero deja esa cara. Mira, aquí te puedes sentir como en casa, ¿verdad, Gaby? Claro que sí. Gracias a los dos. De verdad que yo no quiero ser una incomodidad para ustedes y que mi mamá se recupere pronto para volver a la casa con ella. Tranquila, mi amor. Tu mamá se va a poner muy bien muy pronto. No, papi. Es que no entiendo de verdad cómo se puede asientar de esa manera. Mira, mi vida, entiende que esas cosas pasan, pero te prometo que tu mamá se va a recuperar. Papi, tú no sabes cómo quedó mi mamá. De verdad que yo tengo muchísimo miedo de perderla. Tengo mucho miedo. No, no, no. Eso no va a pasar. Ella va a estar bien y tú vas a recuperar tu vida. Gracias por recibirme en tu casa, de verdad. Nada de eso. Esta también es tu casa. Y si quieres, subamos y te instalas en la habitación. No, papi, mejor quédate con Gabriel. Además, yo ya conozco la casa y la verdad quiero estar sola. Bueno, está bien. Sube y cualquier cosa me avisas. Te quiero mucho, papá. Yo también te quiero. Permiso, Gabriela. Te dije. Mi amor, ¿por qué estás tan seca con la niña? ¿Qué quieres que haga? Perdóname, mi amor, pero es que yo no puedo ser cariñoso con ella. Bueno, yo no te pido que seas cariñosa, pero entiende que ella está pasando por una situación muy difícil. Sí, es que yo entiendo, de verdad. Pero... Pero créeme que si su mamá no hubiera sufrido ese accidente, yo no la habría aceptado en mi casa jamás. Mi amor, no digas eso, por favor. Mi amor, ¿es verdad? Después de todo lo que nos ha hecho tu exesposo. No, es que... Bueno, sí, pero la niña no tiene nada que ver con lo que ha hecho Liliana. Bueno, en eso sí tienes razón. Pero a ver, mi amor, ella no se porta conmigo muy, muy bien, ¿o no? Por no decir, pues, que es... Ella es odiosita conmigo. Bueno, sí, mi amor, pero, pero mira, yo creo que esta situación lo que va a hacer es que las va a unir. Bueno, pues, ojalá tenga razón. Ojalá yo no vaya a tener ningún problema con ella. ¿Mami? Listo, súper instalada. Sí, mami. El matrimonio de mi papá con esa señora tiene los días contados. ¡Vamos! 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 Llámame, quiero oír tu voz, quiero oírte, quiero oírte. Llámame, quiero oír tu voz, quiero oírte, quiero oírte. ¡Ah, Laurita! ¿Y tú qué? ¿Que te vas ya o qué? Sí, 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 en un ratito, ya. No sé por qué tan rápido. Sí, se puede saber, ¿no? Sí, claro, es que quedé a acompañar a una amiga a comprar unas cosas. Ah, bueno. Bueno, mi amor, dale. ¡Que te vaya bien! ¡Buenas! ¡Gaby! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mamita! ¡Qué rico verte! ¿Cómo estás? Ay, hace rato que no nos vemos, ¿no? Sí. Mejor dicho, es que tenemos que hacer plan de amigas. Sí, sí, yo creo que mañana cumplimos un año de no vernos, como te dedicaste a tu matrimonio y me olvidaste. Oye, a propósito, pues, la tienda que te dije donde vendían la lencería así divina, que queda aquí dos cuadras, ¿no? Tenemos para que tú celebres por todo lo alto tu aniversario. Amiga, creo que no voy a poder celebrar. No, imagínate que Liliana se accidentó y Gabriela se está quedando en mi casa. ¿Sí? Uy, bueno. Debe ser muy difícil tener a tu hija a estrada en tu casa, ¿no? ¿Qué es esto? Oiga, ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Qué es ese escándalo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿Tú? Eso. Ah, sí, es que vinieron mis amigos a visitarme y son súper desordenados. ¿Qué tal cómo dejaron todo? ¿Cómo así que qué tal cómo dejaron todo? No pretenderás que coloque a mis amigos a limpiar, ¿o sí? Bueno, si usted no quiere que coloque a los amigos a limpiar, entonces, ¿por qué no lo hace usted? Mire, señorita, quiero ver mi casa como estaba, ¿oyó? Mira, si tú quieres una empleada, pídesela a mi papá y a mí no me molestes. Cuidadito como me está hablando, esta es mi casa. ¡Papi! Hola, mi amor, ¿y qué estás haciendo? Ya llegaste. Ay, no sabes cómo me trató Gabriela. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Yo no sé, papi, ella se la pasó toda la tarde en la calle y luego regresó enojada a tratarme horrible. Gabriela, pero no, yo no me la imagino en esas. Mira cómo me tiene, papi. De verdad que yo nunca imaginé que fuera a terminar de sirvienta de mi madrastra solo por posada unos días. Y mientras tanto, mi mamá en un hospital. No, 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 mi amor, ya. Ya, de verdad, deja eso ahí, por favor. Levántate, eso. Yo voy a hablar con Gabriela a ver qué es lo que pasa, bueno. Ya regreso. ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí acostada mientras tienes a mi hija empleada doméstica? ¿Qué? ¿Empleada doméstica? ¿Qué te dijo? No me dijo nada, simplemente acabo de verla haciendo el oficio de la casa. Ajá, entonces, si no te dijo nada, supongo que tampoco te contó que estuvieron todos sus amiguitos aquí y dejaron tu casa hecha a un chiquero. ¿Eso es verdad? Pues claro que es verdad. ¿O es que cree que yo voy a poner a tu hija, pues, de empleada doméstica? Mi amor, discúlpame por hablarte así. No, 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 es que me parece el colmo que me estés hablando de esa forma. Además, ¿sabes qué? Yo sabía que íbamos a tener problemas con tu hija, pero no me imaginé que fuera tan rápido. No, por aquí todo va de maravilla, mami. Con decirte que no llevo ni 24 horas aquí, ya los tengo peleando. Sí. Entendido. Ay, mami, pero tú me haces mucha falta, de verdad. Yo ya quiero que volvamos a estar juntas otra vez. Sí, 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 chau, chau, chau. Ay, papito, imagínate que acabo de hablar con mi mamá y me dijo que parece que está mucho mejor y al parecer le van a dar de alta antes de lo que pensábamos. Alicia, ¿por qué no me dijiste que estabas limpiando el desorden que hicieron tus amigos? ¿Sabes que después de lo que me contaste subí a pelear con Gabriela para defenderte? Ay, papi, yo no quería... ¿Qué no querías, Alicia? ¿Hacerme pelear con mi esposa? Porque si no es eso lo que querías, no entiendo por qué me pones en su contra. Ay, papi, yo no sé. Yo lo que estaba tratando era... Mira, tú nada. A ver, mi amor, no quiero que esta historia se vuelva a repetir con Gabriel. Me puedes poner en una situación muy difícil. ¿Bueno? Buenos días, mi amor. Hola, papá. Buenos días, Gabriela. Buenos días, Alicia. Eh, Gabriela, un momento, por favor. Es que yo necesito hablar con ustedes dos. ¿Será que te puedes sentar? Por favor. Ay. Eh... Bueno, yo... quería pedirles disculpas por todo lo que pasó ayer. Especialmente a ti, Gabriela. Mira, yo... Yo sé que la embarré, yo sé. Y anoche estuve pensando las cosas y estoy muy arrepentida. Mi amor, tú no te imaginas la gran persona que es Gabriela. No me lo imagino, la verdad es que yo lo sé. Lo sé y por eso es que... quiero pedirle perdón desde el fondo de mi corazón. Bueno, entonces vamos a olvidar todo lo que pasó ayer y ya. Bueno, y además de agradecerles todo lo que han hecho por mí, quiero reivindicarme con ustedes por haberlos hecho pelear anoche. Y bueno, les preparé un desayuno delicioso que espero les guste. Bueno, qué rico. ¿Sí? Bueno, ya lo traigo. Eh... Así. Lo que pasa es que yo sé que Gabriela se cuida más y ese no tiene azúcar. Ah, sí. Gracias, mi amor. Gracias. ¿ sleep y elgrito05? No tiene azúcar block. ¿ odorás? No tiene azúcar. No contestabas, estaba preocupada por ti. Ay, perdóname por no contestarte, pero es que me estoy sintiendo muy mal. ¿Cómo así? ¿Qué tienes? No sé, yo creo que algo me comí, que me cayó mal. ¿Qué comiste, Gaby? Ay, pues, no, lo que comimos ayer juntas. ¿Tú cómo estás? Yo perfectamente. ¿Tú qué más has comido? No, pues, el desayuno que me preparó esta mañana... Alicia. ¡Mami! Ay, mi corazón. Ay, qué bueno verte. Dime cómo estás, cómo te están tratando. Ay, mamita, bien, pero yo te extraño mucho. Yo también, mi vida, pero piensa que si tú haces las cosas de acuerdo a nuestro plan, de pronto vamos a estar juntas. Ay, sí, yo sé, yo sé. Bueno, te cuento. Ay, ayer ya se me iba yendo como la mano y casi que la embarro. Ay, pero ya, no pongas esa cara. Estuve pensando en la noche y creo que mejor voy a cambiar de estrategia. Lo que tengas que hacer, princesa, después de que funcione... Ay, obvio, va a funcionar. Bueno, y cuéntame cómo te fue con el frasquito que te di. Se lo echaste en el jugo a Gabriela. Sí, mamita, se lo tomó todo. Es que no dejo ni una bota. Te lo juro, pobrecita gato. No va a poder celebrar su primer aniversario. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, mi amor. Te va a salir muy bien, vas a ver. Mi amor, ¿y eso qué pasa? Ay, mi amorcito, no te imaginas el dolor que tengo y no he parado de vomitar. ¿Y qué te comiste que te tiene tan mal? No sé, nada raro. Pues anoche comí lo mismo que Laurita porque yo la llamé y me dijo que ella estaba perfectamente. ¿Y entonces qué crees que es? No sé, lo único que he comido ahora es el desayuno que me preparó Alicia. Bueno, entonces debe ser un virus porque yo desayuné lo mismo y estoy muy bien. Sí, pues, debe ser un virus. Ay, mi amor, ¿y preciso hoy que salí temprano de la oficina para celebrar nuestro aniversario? Ay, mi amor, vamos a tener que celebrar otro día. Hola, pa. Hola, mi amor, ¿cómo te fue en el colegio? Ay, normal, pero ¿y tú qué haces en la cocina? Le estoy preparando un caldo a Gaby, está enferma. ¿Cómo así? ¿Qué tiene? No sabemos, creemos que es un virus. Ah, pobrecita. Sí, la verdad se está sintiendo muy mal. Ay, no, y pobrecito, tú también, si justo hoy están de aniversario. Bueno, sí, pero ni modo, tengo que hacerlo. Eh, pero ¿sabes? Tengo una idea. ¿Por qué no subes, la consientes, la cuidas y yo termino de hacer el caldo? ¿De verdad? Claro, pa. Tómalo como un regalo de aniversario de mi parte. Bueno, está bien. Sí. Muchas gracias. Ay. ¿Y el caldo, mi amor? Ya lo trae Alicia, mi amor. ¿Alicia? Sí, bueno, llegó del colegio y le conté que tú estabas muy mal, entonces se ofreció a terminar de preparar el caldo. Ay, ¿por qué? Bueno, porque está preocupada y además quiere hacerlo como para atendernos por nuestro aniversario. No, 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 yo ya no quiero caldo. ¿Pero por qué? Porque se me quitaron las ganas. ¿Me puedes decir qué es lo que pasa? Que yo no voy a volver a comerme nada que haga Alicia. ¿Pero cómo se te ocurre siquiera pensarlo? Ay, ¿no te parece demasiada coincidencia? No, la verdad no. Ay, comimos lo mismo. Ay, mira, ¿sabes qué? Pareces una madrastra de cuento con esa actitud. ¡Ah! Ay, no. ¿Y eso, papi? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, mi amor, no pasa nada. Bueno, Gabriela ya no quiere comer. Ay, ¿eso por qué? Bueno, no sé, que ya no tiene hambre. Mira, huele. Me había quedado tan rica, pero... Sí, se ve delicioso. Bueno, ni modo. Mi amor, espera. Yo me lo como, ¿no? ¿De verdad? Claro, ¿comemos juntos? Ay, sí, sí, sí. Bueno, vamos, yo te como. Se ve muy rico. Pruébala. ¿Sí te gusta? Sí, sí, está delicioso. Gabi no sabe lo que se perdió. Papi, ¿estás bien? Sí, mi amor, estoy bien. ¿Y entonces por qué tienes esa cara? Por nada, mi amor. Tiene que ver conmigo, ¿cierto? No, mi vida, no es por ti. Son cosas de pareja. ¿Qué tienen que ver conmigo? No, mi amor, no tiene que ver contigo, por favor. No, papá, ya, no me digas mentiras. De verdad que yo sé que todo lo malo que pasa en esta casa es por mi culpa, yo lo sé. No, eso no es así, mi amor. No digas cosas que no son. Papá, yo no soy boba, yo no soy boba, de verdad. Yo sé que la discusión que acabas de tener con Gabriela en este momento es por mi llegada a esta casa. No, mi amor, no es por ti, de verdad. No te pongas así, por favor. No, papi. Es que, de verdad, yo lo único que hago en esta casa es incomodar y no tengo otro lugar a dónde irme. Mi amor, ya, de verdad, no más, no es por ti. No, papá. Afortunadamente, mi mamá se está recuperando pronto y me voy a ir de aquí. Es una manipuladora. Sí, yo sé, pero tienes que calmarte, Gaby. No, yo sé que esa niñita vino a acabar mi matrimonio, estoy segura. ¿Pero tú por qué dices eso? Ay, porque a mí me parece demasiada coincidencia que Liliana siempre ha querido acabar con nuestro matrimonio, tú sabes. Bueno, pues, siendo así, tienes que pensar con cabeza fría, tienes que ser muy inteligente, porque si no vas a terminar dándole gusto a esa niña y a su mamá. Bueno, chao. Ajá, ¿qué pasó? Qué pena me meto, mi amor, pero es que eso que estabas hablando, che, parecía una novela. Uy, sí, la relación de mi amiga de verdad parece una telenovela. Te voy a contar, es que tú no sabes, imagínate que Néstor, el esposo de Gaby, estuvo casado tiempo atrás con Liliana y tuvieron una hija, pero, pues, desafortunadamente la relación no funcionó y se separaron. Y ahí fue cuando conoció a tu amiga y se casó. Ajá, exactamente. Lo que pasa es que mi amiga no contaba con que la exesposa de su esposo estuviera tan mal de la cabeza. Mira, con decirte que Liliana, la exesposa de Néstor, dice que, pues, si él no estuviera con mi amiga, obviamente estaría con ella. ¿Y tú por qué sabes eso? Ay, porque Gaby me contó. De todas las veces que esa señora le ha hecho escándalo a Gaby en el trabajo, le gritó eso. No, pero espérate un momento. ¿Tú estás segura que Gabriela no tuvo nada que ver en ese divorcio, verdad? ¿Cómo se te ocurre? Jamás. Ellos se conocieron tres años después de que él se divorció. Bueno, pues, siendo así, entonces, pobrecita tu amiga. Sí. Sí, qué pesar que a esa señora le ha hecho la vida imposible a Gaby. Mira, le ha metido en chismes, le manda mensajes horribles, le pone mensajes en redes sociales impresionantes, de verdad, para enloquecer. No, mira, Laura, es que yo te voy a decir una cosa con todo respeto. Es que ustedes, las mujeres, cuando están despechadas, o sea, con cosas serias, berracas, dan miedo. No, mira, uno como hombre máximo se da trompas con el mar. Pero ustedes dan miedo, Laura. No todas. No todas, no todas, pero las que tienen el tornillo suelto, sí. Hola, pa. Hola, mi amor. ¿Cómo te sientes? Mejor, pero quiero salir a dar una vuelta. Bueno, ¿y a dónde quieres ir? Al hospital, necesito ver a mi mamá. Ah, bueno, si quieres yo te llevo. No, quiero caminar, pa. Pero cómo vas a estar por ahí sola, mi amor. Déjame acompañarte. No, papi, de verdad. Y además, no quiero que veas a mi mamá así, toda desbaratada después del accidente. Bueno, yo entiendo que no quieres que vea a tu mamá, pero te puedo acompañar y te espero el tiempo que sea necesario. A ver, papi, eso solo va a empeorar las cosas con Gabriela. Mira, ya sé. ¿Por qué mejor no subes y arreglas las cosas con ella? Al fin y al cabo, pues, hoy es su aniversario, ¿no? Bueno, sí, tienes razón. ¿Me cuentas cualquier cosa, bueno? Chao. Chao. Sigue. Permiso. Mi amor, ¿cómo te sientes? Mucho mejor. Mira, Gaby. Ay, mi amor, mira, yo no quiero pelear contigo. Y mucho menos un día tan especial como el de hoy. Ay, mi amorcito, yo tampoco quiero discutir contigo. Mi amor, no sé si me creas, pero Alicia se siente terrible con todo lo que está pasando. Ay, mi amor, yo no sé qué creer. Es que yo me siento muy mal y no entiendo qué fue lo que me pasó. Bueno, yo también creo que es algo muy raro, pero... pero solamente debe ser una terrible casualidad, ¿no crees? Es más, mira, yo me tomé el caldo que ella te preparó y estoy perfectamente. ¿Sabes qué? Eso debe ser una simple casualidad. Y ya, perdóname. Perdóname por haber juzgado a Alicia sin tener ninguna prueba. No te preocupes, mamá. No te preocupes, mamá. Oye, me tronco de historia, Laura. Mira toda la carreta que hemos hecho y no hemos terminado de hablar. No, yo creo que aquí nos podríamos quedar semanas enteras hablando de lo mismo, Caleb, y no podríamos terminar las historias que le han pasado a mi amiga pobrecita. Bueno, pero lo que yo no entiendo es por qué ella se sigue aguantando eso. Bueno, pues, ¿por qué aman esto? Porque está profundamente enamorada de él. Y, obviamente, él también. Tanto así que Liliana no ha podido separarlos. Bueno, eso es amor de verdad. Aunque, la verdad, esta vez sí me preocupa mucho mi amiga. Ajá, ¿y por qué? Bueno, porque Liliana no es la única que le quiere hacer la vida imposible a ella. ¿Cómo así? Imagínate que Gaby me contó que Liliana se accidentó y que logró que, pues, que la hija se fuera a la casa unos días a vivir con ellos. No te creo. No, Laura, no puede ser. Sí. Y qué pesar, porque esa niña como que es igual de bruja a la mamá. Yo creo que esta vez, siendo así, ella va a lograr separarlos. No sé, la verdad, él y, a mí, no sé si mi papá hizo o no hizo antes de conocerme y no me importa, ¿sabes? Lo único que me importa es que... Es que son tres personas, ¿sabes? Te amo, mi amor. Mmm, yo te amo a ti. Y... Vas a ver que cuando te recuperes vamos a celebrar como se debe. Ay, mi amorcito. Igual lo estamos celebrando porque estamos aquí juntitos, arrunchaditos. ¿Puedo pasar? Y adelante. Hola, pa. ¿Cómo sigues, Gaby? Mucho mejor. Ay, me alegra. ¿Y tu mamá cómo sigue? También está mejor. Qué bueno. Oye, pa. Ay, discúlpeme, lo que pasa es que necesito hablar contigo algo importante. ¿Será que puedes ir a mi cuarto? Sí, Gaby, le das permiso. Porfa, porfa, porfa. No, 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 Alicia, eso es imposible. Ay, papá, yo no tengo a quién más recurrir. No, mi amor, Gabriela jamás va a aceptar una cosa así. Ay, papi, pero Gaby es una buena mujer. Ay, por favor, es que le van a dar de alta a mi mamá y ella sigue muy delicada, vamos a hablar con ella. Mira, mi amor, lo siento, pero no puedo hacer nada. No, 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 papi, por favor, te lo pido, de verdad. Es que, mira, yo no te estaría pidiendo esto si tuviera otra opción. Mi mamá y yo no tenemos a nadie más y, no sé, yo me siento como muy joven para llevar semejante carga, semejante responsabilidad, de verdad, papá. Ay, papá, además, mira que mi mamá no puede valerse por sí misma, ni siquiera puede hacer algo ella sola. Y, no sé, a mí me da miedo qué tal que le pase algo cuando yo me vaya para el colegio. ¿Y quién se supone que se va a quedar con ella? ¿Gabriela? ¡No! Mi amor, por lo menos piénsalo. No, 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 Liliana no se va a quedar en mi casa y punto. Mira, mi vida, míralo así. Entre más rápido se recupere Liliana, más rápido vamos a estar solos otra vez. No, no, es que me parece increíble que me estés pidiendo esto después de todo lo que nos ha hecho Liliana, por favor. Bueno, para mí también es muy complicado, mi amor, pero son las circunstancias las que me obligan. Esto es casi una obra de caridad. Además, Liliana es completamente inofensiva. En el estado que está no puede hacer nada por sí misma. Y ahora voy a terminar yo atendiendo a la loca de tu exesposa. Mi amor, por favor, no lo veas así. No, es que no lo estoy viendo de ninguna manera diferente a la que es. ¿Ella no se puede ir a quedar en otro lugar? Mi amor, si estuviera en otro lugar, mi hija jamás se hubiera quedado con nosotros. Ay, qué emoción, papi, no puedo creer que por fin voy a estar con mi mamá otra vez. Bueno, ¿y a qué hora le dan salida? Bueno, yo voy a pasar por ella cuando salga del colegio. Te recojo y las traigo. No, 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 ni se te ocurra. Recuerda que nosotras te habíamos dicho que no queremos ser una molestia para ustedes. ¡Gabriela! Gaby, muchas gracias. De verdad, eres la mejor mujer del mundo. ¡Mentira, el planeta! De eso no hay ninguna duda. Además, yo sé que toda esa bondad que tú tienes no solo se te va a devolver, sino que se te va a multiplicar. Gracias, Gabriela. Te quiero mucho. Bueno, te voy a traer tu desayuno que espero que te guste. Mira, Gaby. Gracias. Gracias. Bueno, me voy para el colegio porque se me hace tarde. Mi amor, ¿de verdad no crees que te lleves? Ay, papi, no. No, ya hiciste suficiente por nosotras, de verdad. Gracias, Gabriela. Gracias a los dos. Los quiero mucho. Bueno, chao. Chao, mi amor. A ver, mi amor, para mí también es una situación muy complicada. Ay, ojalá que el tiempo pase lo más rápido posible. Así va a ser, mi amor. Vas a ver que todo volverá a la normalidad. Bueno, yo me tengo que ir a trabajar. Ven, ven. Regreso temprano. Quiero estar cuando venga la niña con la mamá para que me esté sola, ¿verdad? Por favor. Chao, mi amor. Buen día. Y pues, entonces, yo creo que primero deberíamos hablar sobre el concepto de la psicología. Sí, obvio. Obvio, yo estoy de acuerdo contigo, Laurita. Así pasamos a los testimonios teniendo todo claro. Mejor. ¿No? ¿Interrumpo? Gabi, hola, no. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar con alguien. Hola, Caleb. Hola, Gabi. Qué más, mi amor. Siéntate. No, es que no se imaginan. ¿Te quieres tomar algo? Ay, pues, ¿qué? Me gustaría tomarme un tranquilizante, pero como sé que no tienen, entonces acepto una agüita aromática. Bueno, yo te la traigo. No, 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 yo te la traigo. ¿Tú quieres algo? No, yo no. Bueno, no. Gracias. ¿Qué más? No, si te contara. No te imaginas quién se va a quedar en mi casa por un largo rato. Ay, mami, mamá, ¿qué pasó? Casi no llegas. Ay, mami, estaba en el colegio, ¿no te acuerdas? Bueno, pero ya estás aquí, acompáñame a comprar un cuello ortopédico, que eso es lo que me está faltando para el plan. Vamos. Bueno, vamos. Oye, oye, pero ¿y la silla de ruedas? Ya la tengo reservada, querida, ¿tú qué crees? Lo que pasa es que esa la vamos a buscar cuando ya vayamos para la casa de tu papá. Yo no me quiero encartar con eso desde ella, tampoco. Pues sí, tienes razón. Oye, cuéntame, ¿cómo dejaste a tu madrastra? Feliz. ¿Feliz? Mentira, mentira, está furiosa con mi papá. Ay, bueno, más te vale, más te vale. Es que esa Gabriela sí es demasiado tonta. ¿Tú no te has puesto a pensar que cómo me abrí las puertas de su casa a mí? Ay, mamá. A mí, querida. No fue tan fácil como te lo imaginas. De verdad, que a mi papá y a mí nos costó muchísimo convencerla. Ay, pero ya lo lograron, que es importante. Y tú, querida mía, ya dejaste el ambiente bien tenso en esa casa para que sigamos con nuestro plan, ¿cierto? Pues sí, pero... Pero qué es. Ay, no sé, mami, ¿tú sí crees que esa señora se salga de la casa? Claro que sí, mi amor. ¿Con nosotras dos allá metidas? Ja, claro que se sale de esa casa. Mira, se va a aburrir de esto en menos de lo que se imagina. Y tú y yo vamos a estar bien instaladitas en su casa cuando eso pase. Ay, no sé, mami, es que a veces siento como que Gabriela quiere de verdad a mi papá muchísimo. De verdad. Pues, ¿y qué? Si no se quiere salir de esa casa, se sale o la sacamos. Porque esta vez yo se la quito a Néstor de encima porque se la quito. Ay, chico, cálmate. Cálmate nada. ¿Tú no habías dicho que querías tener a tu familia reunida nuevamente? No entiendo esa actitud. Vamos, 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 vamos. ¿Te acuerdas que te dije que ojalá la hija no fuera igual de bruja a la mamá? Bueno, pues, creo que es peor. Pero es que yo estoy de acuerdo contigo, Laurita. O sea, yo no puedo creer que esa peladita haya metido a su mamá en la casa de Gabriela después de todo lo que le han hecho. No, pues, es que Néstor hace todo, todo lo que la hija le diga. Y mi amiga como está enamorada. Sí, obvio, ya no lo quiere dejar ir. No. Pero yo no sé, yo no sé, Calé, pero yo creo que mi amiga no va a aguantar mucho. O sea, ¿tú crees que ella va a terminar yéndose de esa casa? Pues, es una gran posibilidad. Y viéndolo bien, yo pienso que es lo mejor. ¿Cómo así? Sí, Calé. A mí me da mucho pesar de Gabriela. Ella ha luchado demasiado por esa relación, por ese matrimonio con Néstor. Y por más amor que sienta, pues, ella no tiene por qué aguantarse, pues, que toda la vida una vieja quiera hacerle la vida imposible. Y no solamente a ella, a los dos. ¿Te acuerdas de que ella no está sola? Sí. Bueno, bienvenida, mami. Cuidado, por favor. Muchas gracias por recibirme. A los dos, de verdad, muchas gracias. Bueno, ¿y cierto que va a ser por poquito tiempo? Gabriela, te prometo, mi amor, acércame a Gabriela, por favor. Te prometo que voy a hacer todo lo que sea a mi alcance por no incomodarte. Yo sé que tú me odias y, pues, con toda razón, yo entiendo. No te odio, Liliana. Mira, Gabriela, ese accidente a mí me puso a recapacitar y yo me arrepiento de todo, todo lo que te hice. Mami, ya no hables más, por favor. Liliana, mejor que descanses. No, un momento, yo quiero, yo quiero que Gabriela me perdone. Gabriela, tú me puedes perdonar. Gabriela, por favor, perdóname, ¿sí? Gracias. Mira, yo te prometo, te juro por lo más sagrado que hay en mi vida, que es mi hija, que yo jamás, jamás te voy a poner en un lugar que te lastime, yo jamás te voy a volver a lastimar. Mira, yo, yo solo deseo para ti lo mejor, Gabriela, porque tú te lo mereces. Bueno, mami, ya, vamos a descansar, ¿sí? Déjame ayudarte, mi amor. No, 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 es que de verdad, nosotras no queremos incomodarlos. No, lo hago con gusto, ven, Liliana. Qué pena, Gabriela. Gabriela, ¿le ayudas a la niña con la silla, por favor? Ay, sí, Gabriela, ayúdame. Ay, despacio, mi amor, por favor. Pero, ¿qué te parece tu cama? Yo misma la arreglé y mira, aquí voy a dormir yo, para que tú estés más cómoda. De verdad que es un placer poder ayudarlas. Ay, no, papi, gracias por todo. Bueno, ¿necesitas algo más? No, 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 tranquilo. No, no hay ningún problema, puedo ayudar a acostar a tu mamá mejor. Eh, no, 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 de verdad, ve con tu esposa que debe estar buscándote, tranquilo. Bueno, quedan en su casa. Si necesitas algo más, me avisas, ¿bueno? Ok. Permiso. Ven. Ay, no, 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 ¿qué es eso? Es tan incómodo. Ay, pero ¿qué haces? Uy, pues, ¿qué voy a estar todo el día con ese collar impuesto? No, mi amor, no es necesario tampoco. Ay, mami, pero por lo menos habla pasito que te pueden escuchar, por favor. ¿Qué me van a escuchar si esos dos están súper ocupados y ¿sabes en qué? Peleando, mi amor. No, 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 mami, pero a mí me da mucha pena con ti, mami, sí me da miedo que se vayan a dar cuenta de esto. Ay, por favor, yo no voy a permitir que por una imprudencia tuya se nos dañe todo el plan. Mira que parece que esto sí va a funcionar para separarlos, ¿no? Como todo lo que has hecho durante todo este tiempo que eso no ha servido para unirlos, ¿o no? Ay, bueno, ya, ya, tampoco, ya. Ya, amor, por favor. Hola, mi amor. ¿Cómo te sientes? Ay, pues, ¿cómo me puedo sentir? La verdad es que yo tengo miedo. No sé, ¿qué tal que Liliana por fin cumpla todo lo que se ha propuesto desde que empezamos? Ay, no, mi amor. Mira, te juro que nada ni nadie nos va a separar y mucho menos Liliana. Ay, mi amor, yo creo que a ti yo te tengo que quieber muchísimo para soportar todo esto. Mi amor, discúlpame. Entiende que todo esto lo hago únicamente por mi hija. Y yo sé, yo sé que tú lo haces por Alicia. Es más, yo también lo hago por ella. Porque sé que la quieres mucho y porque ella es muy importante para ti. Gracias. ¿Sabes algo? ¿Sabes por qué me enamoré de ti? Aparte, pues, de lo lindo y divino que eres conmigo. También me enamoré porque me he dado cuenta de lo buen papá que eres. Sí. Es que sabes que eres el mejor papá del mundo, de verdad. Yo creo que cuando tú y yo tengamos un hijo vas a ser muy feliz. Mira, ese bebé va a estar muy orgulloso de ti. Mi amor, cuando tú y yo tengamos un hijo, el que se va a sentir orgulloso soy yo. Voy a ser el papá más feliz del mundo. Bueno, pues, yo creo que... puedes empezar a sentirte feliz. ¿Cómo? Te tengo una noticia. ¿Vamos a ser papás? Sí. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, qué susto. O sea, yo no te había dicho que te quedaras quieta. Ah, es que tú pretendías que estuvieras sentada en la silla todo el día. Mami, te pueden descubrir. ¿Cómo no puedes entender algo tan obvio? Por favor. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? No, que se nos dañó todo esto. ¿Pero por qué? Si nadie nos ha visto. Relájate, respira, ya. Eso no importa, mami, eso no importa. Mi papá nunca jamás va a volver a estar con nosotras. Vámonos de aquí, por favor. Ven acá. ¿Qué pasó? Dime. Que escuché a mi papá hablar con Gabriela. ¿Y qué decían ahora? Mi amor, ¿ya? Todavía no. Ay, pues... Ay... Ay... No, no te imaginas yo lo que siento, ¿no? Ay... Felicidad. Mi vida, tal vez por eso era que te sentías mal el día que Alicia nos dio el desayuno. Ay, no. ¿Será que eso le pudo hacer daño a mi bebé? ¿Por qué? Pero, ¿cómo me voy a calmar? ¿Cómo? Si tu papá llega a tener un hijo con esa desgraciada, él no va a volver conmigo. Ay, mami, ya sé, ya sé. Pero por lo mismo, ya nosotras no tenemos nada que hacer aquí. Vámonos de aquí, sí. Irnos de aquí así nomás. Con todo el trabajo que nos costó llegar hasta aquí. No, señorita. Yo de aquí no me voy. Pero, ¿y qué nos vamos a quedar haciendo aquí si aquí ya no hay nada que hacer? Pues, precisamente, este es el momento para hacer algo. Tenemos que deshacernos de esa mujer lo antes posible. Y, bueno, si no es de ella, de su bebé. ¿Qué? Mami, pero ¿tú de qué hablas? Mami. Mamá, nosotras no somos asesinas. ¿Qué crees que la llevaste a Gabriela en el desayuno? Jarabe para la tos. Tú me dijiste que era purgante. Pero no era purgante, era veneno, mi amor. Poquito. Pero veneno, al fin y al cabo, el que tú le diste a Gabriela. ¿Qué? Yo no puedo creer que... que tú me mandaste a matar a alguien. Ay, bájale al drama. Tampoco. Yo no te mandé a matar a nadie. Mira, y además, con esa cantidad tan pequeñita, tan pequeñita de veneno que te di, lo máximo que hubiéramos logrado sería purgar a la tonta esa. Bueno, y si te hubieras pasado con la cantidad? Pues nos hubiéramos ahorrado un montón de trabajo. Listo. ¿Qué te pareció? ¿Ah? ¿Qué? El video. ¿Qué te pareció? Ah. No lo vi. No. Pero, ¿qué te pasa, Laurita? Y tú tienes la cabeza como en otra parte, ¿ah? Tú andas como enamorada. Ojalá fuera eso. ¿Por eso qué pasa? No, es mi amiga Gaby. Estoy preocupada por ella y no dejo de pensar en ella. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Está bien el embarazo? No, no, no. Sí, pues hasta el momento el embarazo sí, pero ella insiste en que su intoxicación tiene algo que ver la hijastra. ¿Y tú qué crees? No, es que no sé qué creer. Pero si Gaby tiene razón, su bebé puede estar corriendo peligro. ¿Pero qué han dicho los médicos? No, pues, el médico le mandó un montón de exámenes. De hecho, en estos momentos se está recogiendo los resultados. Pobre Gabriela. Un besito. Mi mamá, todo está bien, mi señor. Ay, sí, mi amor. Ay, tan rico, gracias a Dios. Bueno, mi amor, yo creo que me voy a descansar. Claro, mi amor, su bebé. No, pero ¿y cómo les fue? Muy bien, el bebé está perfectamente. Qué alegría, los felicito. Vas a ser la mejor hermana del mundo. Eso te lo prometo, pa. De verdad que si le hubiera pasado algo a mi hermanito, yo nunca me lo hubiera perdonado. ¿Y por qué? Pues, Gabriela, porque yo sé que toda esta situación conmigo y con mi mamá te ha causado muchísimo estrés y yo no quiero que eso le haga daño al bebé. Por eso, también nos vamos a ir rápido. Mi mamá se está recuperando pronto, entonces vamos a volver a casa. Bueno, pues, eso sería lo mejor, ¿no? Me voy a descansar. Deja de empacar que no nos vamos a ir de aquí, Alicia. A ver, mami, ya entregaron los resultados de los exámenes y mi hermanito está muy bien, así que aquí ya no tenemos nada que hacer. Oye, me te desconozco completamente. Y un tiempo para acá estás tan cambiada, es que tú, es que ya no pareces hija mía. Mami, por favor, te lo pido, de verdad. Vámonos de aquí antes de que pase algo de lo que podamos arrepentirnos, por favor. Uno solo se arrepiente en esta vida de las cosas que no hizo, señorita. Pues yo no voy a hacer nada, mamá. Pero yo sí. Ya tengo todo perfectamente planeado, solo estoy esperando el momento exacto para atacar. El médico me dijo que el bebé está perfecto, que cualquier peligro queda totalmente descartado. Ay, amiga, qué emoción. Me dan ganas hasta de llorar. Ay, no exageres. ¿Cómo que no? O sea, ¿te imaginas? ¿Te imaginas cuando ese bebé nazca y me diga tía? O sea, ya siento que lo quiero. Ay, pues obviamente te voy a decir así. ¿Sabes qué? Yo te voy a hacer el mejor baby shower de todos, vas a ver. ¿Pero qué? ¿Ya sabes cómo le vas a poner? No, pues ni siquiera sé todavía qué va a hacer. Ay, pero no tienes opciones. No, no, lo que sí tengo ahorita es unos antojos. Oye, ya me empezaron. Imagínate que tengo ganas de comer tomate con limón. ¿Qué? ¿Qué es eso tan raro? Sí, yo sé. Pero mejor dicho, si yo no me como eso ya mismo, mejor dicho me voy a poner a llorar. Bueno, ¿y de qué más te has antojado? No, tengo antojos de cosas ácidas. Yo me acuerdo que mi mamá me dijo que cuando estaba embarazada de mí le encantaba comer dulce. Yo creo que yo antojaba a mi mamá de comer cosas picantes. Tan raro eso, ¿cierto, amiga? Uy, sí, la verdad es que los cambios en el cuerpo son muchísimos. Sí, sí. ¡Cuidado, amiga! ¿Gaby? ¿Aló, Gaby? ¡Súbete, gracia! ¡No me voy a acabar contigo! Y Alicia nos salvó la vida a mi bebé y a mí. Mira lo único que podía hacer después de todo eso. Y es que mi mamá siempre me hizo creer que si mi papá no estaba con nosotras era por culpa de Gabriela. Bueno, pero eso nunca fue así. Uy, y pues ahora lo tengo claro y sé que si mi papá dejó a mi mamá no fue culpa de más nadie que de ella que estaba mal de la cabeza. Bueno, ¿y qué pasó con ella? ¿Cómo está? Está en la cárcel. Yo no tuve otro remedio que decirle todo a la policía y, bueno, la condenaron por intento de homicidio. ¿Qué fuerte? Fuerte... fue el momento en el que me enteré de las verdaderas intenciones que tenía mi mamá. Y es que, Gaby, te lo juro, yo nunca me imaginé que mi mamá quisiera matarte. ¿No? Y que te haya querido utilizar a ti para lograr eso. No, eso fue horrible porque, mira, de verdad, yo llegué a esa casa con la firme intención de aburrirte, de cansarte, pero nunca, nunca, nunca hacerte daño, de verdad. Bueno, pero afortunadamente no pasó nada. Y afortunadamente mi hermanito está bien y, bueno, Gaby, ya me perdonó. Y ahora tienes una familia. No era la que esperaba, pero sí es una familia maravillosa y con la mejor madrastra del mundo. Bueno, y yo espero darte la talla como hijastra. Ah, no, pero un momento, es que tú no eres mi hijastra. Tú ahora eres mi hija. Bueno, ¿entonces qué? ¿Están preparadas para salir al aire? Sí. Cero nervios. De una, de una. Bueno, vamos con todas. Arreglamos aquí. ¿Qué? No. No. No.